No, no ha sido aquí. Aquí en los años 50, más de 250 personas llegaron a trabajar en la minería. Tengan en cuenta que de estos terrenos en su momento, en los años 50, llegaron a salir centenares de toneladas de materiales que se usaron en la industria armamentística, la industria bélica. Pero ahora mismo el que predomina es el sector ganadero, aunque hay uno, el apícola, que gana terreno año tras año. La miel es uno de los productos más conocidos aquí y además es el que da empleo y da de comer a muchos vecinos. La minería dio en Boal de Comenar centenares de vecinos. Ya en el siglo XVIII había 90 herreros y 8 mazos. Hoy todavía vemos en pie, en estado ruinoso, eso sí, algunos de esos viejos vestigios. El Wolframio llegó a dar empleo en el Consejo Más de 250 personas. Era la década de los 50 del pasado siglo. De aquí salía el material que luego se empleaba en la industria armamentística. Era una época de esplendor económico que comenzaría a desaparecer en los años 80. Aún hoy en día, alguna empresa se ha interesado en volver a explotar alguna de estas laderas. Pero nada se ha materializado. Fue el pasado de Boal. Hoy el presente pasa por el sector primario. Un tercio de la población activa del Consejo se dedica a la ganadería. Hay 260 explotaciones, la mayoría dedicadas a la producción láctea. Pero el sector emergente es el de la miel. Este producto se ha convertido en el más codiciado y conocido aquí. Referencia en toda la región. Creo que fundamentalmente es la calidad de la misma. O sea, tanto por su origen, que es fundamentalmente miel de brezo, como por la forma que tiene de elaborarse. La Feria de la Miel ya alcanza este año, me parece que es la 33 edición. Y yo creo que es un aval más de la calidad que se pone en el mercado en Boal. Un puñado de empresas se dedican a producir en el Consejo. Pero esta actividad todavía es secundaria para muchos vecinos. Una pequeña fuente de ingresos sacados de unas pocas colmenas. Las abejas boalesas producen al año cerca de 30 toneladas de miel. Como en otros sitios se da que todas las familias tienen huerta y tal, en Boal, aparte de tener huerta, la mayoría de la gente tiene sus propias colmenas. Entonces es una actividad tradicional, pero muy bien realizada en la economía familiar. En la medida que, bueno, producción, aparte de lo que son empresarios ya con registro sanitario y demás, pues tienen para autoconsumo, para los vecinos y demás. La dulzura del Consejo se pone a prueba cada año con la Feria de la Miel. Es el evento con mayúsculas. Aquí se vende miel, claro, pero también imagen. Y eso es fundamental. Imagen y muy buena también encontramos en muchos puntos de Boal. El turismo es otro de los sectores en auge, sobre todo el activo. El río Navia permite desarrollar aquí deportes de aventura. Y eso lo aprovechan desde hace tiempo algunas empresas. La comarca es muy rica en arqueología y nos ofrece un montón de posibilidades distintas. Aquí, en un radio inferior a cuatro kilómetros, tenemos descenso de barrancos, tenemos aguas bravas, tenemos aguas tranquilas. Podemos meternos en un paisaje inaccesible a otro tipo de turismo. Uno de los retos de futuro pasa por potenciar lugares como este, el embalse de Doiras, en clave que muchos ven como motor económico emergente. ¡Gente!